A mí me gusta verte rave, a mí me gusta verte saltar Como la luna que baña el mar Entre tus besos yo me perdí, es algo que no puedo explicar Mi corazón se quiere escapar Tec, 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 tec... Tec, tec, tec... Tec, 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 tec... 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 Tec, tec... Tec, tec... Tec... Tec, tec... Hey! Ay! Ay, Dios mío, olor a� mine aston Mami, dame cuerpo, pero don't hurt me Like Rihanna, baby, just work me Work, 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 man Me gusta como bailas en la cama Tú quieres mi corazón y mi alma I call you, call you on the phone and tell you I love I love, I love, I love, I love, I love you Well, I love your nub, your nub en tu mente You my one and only, baby, you my solamente Dámelo caliente Break it, break it, break it down suavemente Take it, 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 take it Take it, take it, take it, take it, take it, take it A mí me gusta cuando Maite la canta La Martina mata con la mirada Me gusta niña porque le pone el alma ¡Suscríbete!